¿Sensibilidad y sangrado? Eso puede ocurrir por la acumulación de bacterias. Los expertos de Oral-B desarrollamos una dupla perfecta. Los cepillos eléctricos con cabeza redonda junto a la microespuma Stam Fluor de la pasta Detox pueden remover bacterias que forman placa debajo de la línea de las encías. Oral-B, experto en salud bucal.